Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy vamos a usar un producto nuevo que ha salido al mercado, que vamos a ver qué tal resulta. Sin más, vámonos a la receta. Este es un producto nuevo de la marca Maicena. Es una natilla tanto de cajeta y hay una de vainilla. La que vamos a elaborar el día de hoy va a ser la de vainilla. Vamos a seguir las instrucciones de la caja y vamos a ver qué tal resulta este nuevo producto. No es un comercial pagado, es algo que yo encontré y lo voy a realizar para ver qué tal resulta. Voy a seguir las instrucciones del paquete. Vamos a ver qué es lo que viene adentro. Me tiene intrigada porque es una forma muy fácil de hacer natillas. Lo único que trae es este sobrecito con el polvo y pues vamos a hacer los ingredientes. Voy a usar leche deslactosada. Ya sabes que todos los ingredientes te los dejo en la cajita de la información. Son exactamente los ingredientes que vienen en el paquete. Vamos a agregar la azúcar. Y esto lo vamos a revolver a que se disuelva. Enseguida vamos a agregar el contenido del sobre, que era lo único que venía dentro de la caja. Y esto lo vamos a llevar a hervir a fuego medio-bajo, para que no se nos queme y estar más seguros de que nuestra natilla va a salir. Como puedes ver, es el fuego medio-bajo. Recuerda que los ingredientes están en la cajita de la información. Seguimos revolviendo hasta que empiece a espesar. Yo le voy a apagar la lumbre para que no se me queme. Ya que tiene su consistencia espesa, lo voy a pasar a vaciar a mis moldes. Voy a seguir batiendo, voy a seguir revolviendo, a que agarra la consistencia de natilla. Pues hasta ahorita yo veo que se ve muy bien, vamos a ver que tal resulta. Vamos a vaciar en nuestros moldecitos, más arriba de la mitad. Y los vamos a colocar en una charola para que sea más fácil transportarlos al refrigerador. Los voy a dejar refrigerando máximo 4 horas, que creo que es lo que dice el paquete. Espero que queden buenos, ya que es un producto nuevo que me llamó la atención. Así voy a seguir comprándolo. Pues bien amigos, aquí está nuestra natilla. Este es el resultado. Como pueden ver, está súper cremosa. Se ve ligera y se ve perfecta a mi parecer. Tal parece que este producto de maicena es muy bueno. Pues vamos a probarlo. No es nada dulce. Tiene una buena consistencia. Tiene un sabor a vainilla. Y créanme que realmente me encantó. Pues bien amigos, sin más. Nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Bye. 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 Bye.